Charlton Heston fue uno de los actores estadounidenses más exitosos y aclamados de la historia del séptimo arte. Desde aquí lo recordamos y repasamos algunos detalles de su vida y carrera. Su verdadero nombre fue John Charles Carter y nació en Illinois el 4 de octubre de 1923. Era hijo de un panadero y a muy corta edad su familia se trasladó a vivir a una zona rural y alejada en el estado de Michigan, donde para pasar el tiempo el joven leía con voracidad y pasaba muchas horas actuando para sí mismo. En 1932 cuando Charlton tenía 9 años, sus padres se divorciaron y algún tiempo después su madre se casó de nuevo con un hombre llamado Chester Heston, cuyo apellido utilizaría el actor más adelante. La nueva familia se mudó a Chicago, donde Heston asistió al colegio y comenzó a participar en las funciones teatrales estudiantiles, con tan buen resultado que obtuvo en 1942 una beca para estudiar en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Noroeste, en Evanston. Allí se especializó en el teatro chexperiano e intervino en algunas pequeñas obras que también fueron filmadas en 16 milímetros, siendo estas sus primeras actuaciones registradas en video. Cuando tenía 21 años de edad se casó con una estudiante de arte dramático llamada Lydia Clark. Ese mismo año, 1944, fue llamado a realizar el servicio militar y sirvió en la Fuerza Aérea, siendo destinado a las Islas Aleutianas, cerca de Alaska. El servicio militar duró tres años y a su regreso su esposa y él se marcharon a Nueva York, donde, al no lograr trabajar en el teatro como decían, ambos laboraron durante un breve tiempo como modelos. En 1947, Heston por fin recibió una oferta para intervenir en la obra Antonio y Cleopatra, en un teatro de Broadway. El resultado fue muy bueno y gracias a esto surgieron nuevas ofertas de papeles teatrales y de algunos pequeños papeles en programas de televisión, que también fueron muy bien recibidos. Estos pequeños éxitos en la televisión hicieron que Heston se interesara en el cine y en 1949 la pareja se fue a probar suerte a Hollywood. Rápidamente, el actor se hizo notar gracias a su gran presencia física y a su buena apariencia. En 1950 fue contratado por Paramount Pictures y realizó su primera película profesional, se llamó Dark City, que aunque no fue muy exitosa, le abrió las puertas a otros proyectos al demostrar su gran capacidad actoral. Su primer éxito importante lo obtuvo dos años más tarde, en 1952, con el papel de director de circo en el mayor espectáculo del mundo, donde trabajó junto a Dorothy L'Amour, Gloria Graham y James Stewart. Entre los años 1953 y 1955, Charlton Heston apareció en nueve películas, cimentando su estatus de buen actor en producciones como El secreto de los incas y Cuando ruge la marabunta. Pero el verdadero reconocimiento mundial lo obtuvo en 1956, al interpretar a Moisés en la superproducción del director Cecil B. de Mil, Los diez mandamientos, donde se codió con astros como Jules Brainer, Anne Baxter, Vincent Price y Edward G. Robinson. En los años siguientes, Charlton Heston actuó en grandes películas épicas como Ben-Hur, Cartoon, El Cid junto a Sofía Loren, 55 días en Pekín con Ava Gardner o La agonía y el éxtasis junto a Rex Harrison. Por su interpretación en Ben-Hur, ganó en 1960 el premio Oscar de la Academia al Mejor Actor Principal. Una inteligente selección de papeles le permitió a Charlton Heston prolongar su carrera hasta una edad madura, sin encasillarse en la imagen de Galán. Durante finales de los 60s y durante la década de los 70s realizó importantes películas como El último hombre vivo, Julio César o El planeta de los simios, una saga que se ha convertido en un clásico del género de la ficción. En 1974 protagonizó la taquillera película Aeropuerto 75 y ese mismo año actuó en Terremoto, donde volvió a trabajar con Ava Gardner. Entre 1966 y 1971 fue presidente de la Asociación de Actores de Cine y en el periodo del 70 al 90, Charlton Heston retuvo su estatus de estrella como secundario de lujo en producciones como Los Tres Mosqueteros, Mentiras Arriesgadas, En la Boca del Miedo, así como la versión de Hamlet de 1996. Su último trabajo en el cine fue en el año 2002, encarnando al criminal nazi Joseph Mengele en una película que tuvo muy escasa difusión. Trabajó también en televisión en celebradas series como Los Colby y Dinastía, interpretando el papel de Jason Colby y donde compartió protagonismo con la mítica Barbara Stanwyck. Ya en la década de los 90s grabó Camino de Santiago en España y realizó constantes apariciones en programas de televisión de todo tipo, como la exitosa comedia Friends. Heston participó en la marcha a Washington por los derechos civiles que se llevó a cabo el 28 de agosto de 1963, integrando la delegación de Hollywood, junto a Marlon Brando, James Garner, Paul Newman y algunos más. Ese mismo día, Martin Luther King pronunció su famoso discurso conocido como, I have a dream, yo tengo un sueño. Heston fue muy conocido también por haber sido presidente, entre 1998 y 2003, de la Asociación Nacional del Rifle, donde defendió ardientemente el derecho a la libre posesión de armas de fuego en Estados Unidos. En 2002, Charlton Heston anunció que padecía una demencia degenerativa similar a la enfermedad de Alzheimer y se retiró de la vida pública. Seis años más tarde, el 5 de abril del 2008, el actor fallecía a los 84 años de edad en su residencia de Beverly Hills, acompañado por su esposa Lidia, a quien conoció en la universidad y con quien estuvo casado durante 64 años. El matrimonio tuvo un hijo que es actor, Fraser Heston, y también adoptaron una hija, Holly Heston. El hombre se ha ido, pero sin duda, el legado de más de 70 películas, que lo consagraron como una de las leyendas del cine de todos los tiempos, seguirá vivo aún por muchos años más.